El concierto que ofrecerán el domingo 14 de agosto en la Plaza de Toros las artistas algecireñas Tatiana de la Luz y de Sire Martínez será gratuito. Las invitaciones se pueden recoger desde el viernes en la Delegación de Feria y Fiestas en el edificio municipal del Antiguo Hospital Militar en la calle Alfonso 11 en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El espectáculo está enmarcado en la celebración del Cabaret Festival 2022 y contará también con la actuación del DJ Alberto Franco.